Muy buenos días a todos. Nos llena de alegría que aquí en Tecamachalco estemos recibiendo a nuestro gobernador de Puebla. Bienvenido. También me da mucha alegría recibir a nuestros compañeros candidata Nelly Maceda, nuestra próxima diputada federal. A nuestro compañero, por supuesto, Arturo de Rosas, nuestro próximo diputado local. Y con mucha alegría en este andar que siempre acompaña en la solidaridad, en el amor y sobre todo en un proyecto de familia, de amigos, de lucha, de reconocimiento y de entrega también de las mujeres. Bienvenida, señora Rosario. Gracias. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. El hecho de que ustedes acudan a este llamado implica necesariamente que estos procesos electorales se democratizan. y que de cara a la ciudadanía ustedes son portavoz, portavoz, ¿verdad?, que influyen en el sentido para aquella percepción que tienen todos los electores. Los tiempos de cambio ya están en todo Puebla, ya están en todo México, y por supuesto que Tecamachalco no es la excepción. Tecamachalco y todo este distrito es un distrito totalmente obradorista. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República, del cual sabemos que guarda un gran cariño, un gran cariño y recuerdo a Tecamachalco por aquella concentración que realizó en el 2012 aquí en el barrio de San Juan. Y la historia se debe marcar nuevamente aquí en Tecamachalco. En los tiempos de cambio exigen que se enmarquen varios equipos de trabajo. Yo agradezco profundamente a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestros regidores, ¿verdad? Candidatos a regidores y regidoras de este municipio, en donde también estamos acompañados de líderes de organizaciones civiles y agropecuarias. Bienvenidos todos. De verdad, gracias. Hace unos días veíamos que abrían campaña los del frente en nuestra tierra de Tecamachalco. Y nos extrañaba el discurso cuando decían que les dolía Tecamachalco. La verdad, yo no sé de qué dolor hable cuando, si son de aquí, no han hecho nada, no han hecho nada por rescatar y defender a Tecamachalco. Prácticas de misofinia política, feminicidios, inseguridad, falta de servicios, nada de claridad política. Y pues hoy los vemos muy preocupados y más bien que se ocupen porque nosotros estamos en lo nuestro. En el triunfo, en el triunfo de las urnas el primero de julio. ¡Vamos a ganar! Por eso estamos muy atentos en nuestra defensa del voto. Cada día que caminamos en Tecamachalco observamos, sobre todo en las periferias, cómo hay un abandono y sobre todo al campo, senador. Esto a nosotros nos ocupa porque en el Plan Nacional de Morena, en el Plan Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia, pues tenemos claro la importancia que va a tener el campo para poder fortalecer la economía de muchos de los hogares de la región. Si bien es cierto, es un tema político, pero también es un tema de justicia social. Es un tema en donde se ha dañado, se ha lastimado fuertemente a toda la ciudadanía. Hay hogares que hoy están con mucho dolor. Esos sí son los que tienen dolor. Aquellos hogares que comen hoy una vez al día aquellos hogares en donde sus hijos están ausentes, en donde algunos padres ya no están porque han sido sustraídos incluso de sus hogares y asesinados vilmente. Porque hoy, aquí en Tecamachalco, pareciera, como en todo el Estado, un toque de queda. Hoy observamos incluso candidatos que brincan de un partido a otro, pero sobre todo de un puesto a otro, que no terminan de hacer su trabajo porque no se cansan de llenarse las bocas y de decir que van a hacer el cambio. Eso es falso. Hoy los tiempos son para que la ciudadanía sepa que en Morena, que en la coalición juntos haremos historia, daremos el paso firme. Iremos con todo y por todo, como se los dije en el 2015. Aquí no vale la pena distraernos. Nos ocuparemos de llenar contundentemente cada urna de todas las secciones de este distrito electoral, local y federal y sobre todo municipal. ¡Sí se puede! 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 Es así que le doy la bienvenida para que tenga usted el marco. Esta tierra no es moreno-ballista. Esta tierra es sobradorísima. Muy bien. ¡Presidenta! 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 ¡Presidenta!